¡Buenas tardes! Buenas tardes, sean todos bienvenidos al Interamerican Institute for Democracy. Queremos agradecer de manera muy especial el apoyo y el soporte que nos han dado para la realización de este evento a la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses en Estados Unidos. Les queremos dar las gracias por el apoyo y el soporte para este acto, pero también por la labor que hacen de llevarle a todo el mundo las noticias veraces y exactas de lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua. El programa de hoy comprende mis palabras de bienvenida. Después tenemos como moderador a nuestro presidente, Carlos Alberto Montaner. Tendremos dos panelistas, que es la licenciada Leana Astorga y después tenemos a Lynn Taylor. Y como orador principal tenemos a Pedro Joaquín Chamorro. Las conclusiones del programa van a ser presentadas por Carlos Sánchez Versaín, el director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy. Carlos Sánchez Versaín es una persona muy destacada en las luchas por la libertad de América Latina. Viene con una trayectoria espectacular de servidor público en Bolivia. Fue ministro de la Defensa, ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría de la Presidencia. Y anteriormente a eso fue un abogado muy destacado. Acaba y apenas llegó aquí a Estados Unidos, creó este instituto. Él es el fundador. Hoy tiene 10 años y le tenemos que agradecer su constante lucha que ha hecho de este instituto un hogar para la constante lucha por la libertad de todos los países que sufren hoy en día por el totalitarismo en América Latina, que son desde luego los que ya conocemos, que estaban dentro de la órbita bolivariana, todos dirigidos por la Cuba de Castro. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al Interamerican Institute for Democracy y gracias por acompañarnos en lo que yo creo que se avizora como una larga y dura lucha por recuperar la libertad de Nicaragua. Hoy es un día triste en nuestra institución por dos razones. Una, hemos perdido un prominente miembro de nuestra junta directiva, don Virgilio Beato, quien fue el eminente médico, ejemplar padre de familia, genial filósofo y soldado incansable de la lucha por la libertad. Al despedirlo, ratificamos nuestro compromiso con continuar apoyando su causa, que es la causa de todos los latinoamericanos, que no es otra que el retorno de Cuba al círculo de naciones democráticas y libres. Don Virgilio, en esta su casa, se llevará siempre izada la bandera de la excelencia que usted nos ha legado. En segundo lugar, hay duelo por la libertad de Nicaragua, nación adornada de los más abundantes dones naturales, que abriga un pueblo emprendedor y generoso y que por tercera vez en su historia cae en manos del totalitarismo. Pero esta vez, además de venir envuelto en magia negra, representa los oscuros intereses del crimen organizado, porque Nicaragua es un eslabón fundamental en el camino de la droga. Así como hubo en la antigüedad el camino de la seda, hoy, una manifestación perversa de la globalización en nuestra América, existe el camino de la droga. Y en este, una de las paradas de mayor significación es Nicaragua, lamentablemente. En efecto, tal y como lo describiera hace apenas dos días, un alto funcionario de la protección de este país en un coloquio reservado, el 100% de los alijos de droga que ingresan a Estados Unidos vienen de Venezuela. Y a los Estados Unidos cerrar el paso del Caribe con su eficiente guardia costera, los criminales internacionales crearon el camino del Pacífico, que va de Venezuela, pasa por Nicaragua y Honduras, y de allí a Guatemala y México para luego ingresar en Estados Unidos. Y ese negocio, solo esa parte del negocio, representa aproximadamente 900 millones de dólares al año. Por tanto, ningún gobierno cómplice va a abandonar el poder. Tampoco permitirán las mafias que sostienen esos gobiernos que sus cómplices abandonen sus posiciones y les dañen el negocio. Es así como hemos visto que en Nicaragua han desembarcado desde las avispas negras de Cuba hasta los efectivos del SEBIN de Venezuela. Y que Daniel Ortega, sin y que desenfanadamente, ordena el asesinato de más de 300 personas. Esto no tendrá fin hasta que la comunidad internacional no decida aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y enjuiciar por la Convención de Palermo a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. El Inter-American Institute for Democracy, por tanto, se suma a la lucha de los nicaragüenses y nos honra presentarles el programa de hoy. Y ahora le paso la palabra a nuestro moderador, Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por venir esta tarde complicada, cuestiones de tránsito en Miami. Para mí es una obligación estar esta tarde aquí porque Nicaragua es un país muy próximo a mi corazón y como sabe Pedro Joaquín desde hace muchos años y además sus entes son muy próximos a mí. Tengo una relación muy estrecha con ese pueblo y me parece terrible lo que está pasando. Lo que ha dicho Beatrice es correcto. Las cosas que está haciendo el señor Daniel Ortega son absolutamente incalificables. Asesinar 400, más de 400 personas por ahora me parece que es realmente terrible. Pero yo no quiero adelantarme a lo que van a decir mi amiga Liana Astorga o mi amigo Pedro Joaquín Chamorro. Iván Teiros no ha llegado todavía. No sé si llegará. ¿Tú hablaste con él, Lisandra? No hablaste con él. Perdón, recibió una llamada de él. Él está con un problema en el ojo desde todo el día, incluso está fuera del aire hoy. No puede venir. Ah, no sabía. Sí, fue una cosa de último minuto. La acaba de llamar a su pregunta. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces vamos a hacerlo nosotros y yo lograré las preguntas que seguramente hubiera hecho quizás no con la astucia con las que hubiera hecho Iván Teiro pero trataría de hacerlo. Bueno, empecemos, Liana, con tu exposición. Bueno, buenas tardes. Yo soy Liana Astorga, periodista nicaragüense, criada, educada en Nicaragua. Vine a Estados Unidos hace 11 años. Mi pasión siempre fue comunicar porque yo siempre he dicho que en una verdadera democracia el trabajo de un verdadero periodista es denunciar las injusticias, darle voces a los que no la tienen y muchas veces nos convertimos en los Robin Hood de nuestra comunidad, hablando de manera un poco metafórica. Nicaragua, la comunicación está secuestrada hace mucho tiempo. Hasta ahora es que podemos decir que el mundo entero se ha fijado en Nicaragua. Y quiero comenzar con una de las preguntas que a mí me hacen miembros de otras comunidades con las que trabajo. Porque me dicen, Liana, pero es que los nicaragüenses ¿cómo volvieron a votar por Ortega si ya lo habían sacado en los 90? Lo que la gente no sabe es que Ortega vuelva a llegar al poder con un pacto político y con puras patrañas. Y desde entonces, desde el 2006, él lo que ha sido es un corredor muy hábil y ha sabido esperar. Pero el pacto que él hace con Arnoldo Alemán en el 2000, donde cambia y modifica la ley electoral, es decir, antes en Nicaragua para una persona llegar al poder tenía que tener un mínimo del 45% para ser electo presidente. Y si no, tenía que ir a una segunda vuelta. Daniel Ortega, en los últimos años que trató de volver a ganar la presidencia, su promedio siempre fue el mismo, de 35 a 38. No llegaba nunca al 45. Entonces, él pactando con Arnoldo Alemán, cambia, el primer cambio, el primer golpe que da la Constitución fue ese. Un cambio en la ley electoral a que sea el 45%, estaba más cerca del 38 al 45. Después de eso, esperan elecciones y no gana, le gana al señor Bolaños. ¿Y qué dice Daniel Ortega? Bueno, ahora me toca hacer la segunda parte. Esperar pacientemente y dividir a los liberales, que fue lo que hizo. Entonces, ahí empezaron las patrañas políticas. Pero, definitivamente, es importante recalcar que para hacer periodismo, ahorita en Nicaragua, los periodistas de nuestro país están siendo amenazados, están siendo amedrentados y tienen que tener, les ponen una mordaza y si no la tienen, pues entonces lo golpean. Vimos hace poco un periodista de Canal 10 que lo secuestraron y lo golpearon. Yo estuve reportando las primeras semanas en Nicaragua la crisis y a mí me amenazaron y de verdad les voy a decir que sentí miedo. Sentí miedo porque como periodistas siempre nos han enseñado a dar las dos caras de la noticia, ¿verdad? Entonces, yo estaba cubriendo las marchas cívicas y quise ir a cubrir una marcha oficialista. Cuando empecé a cubrir esa marcha, llegaron varios jóvenes de las turbas sandinistas con los rostros tapados y me dijeron que estás, cuidado con lo que decís. Y después se fueron como manada de lobos porque se manejan como lobos entre cuatro y cinco y trataron de agredirme. Gracias a Dios yo tenía por mi trabajo a guardaespaldas pero igual quiero decirles que sentí miedo. Así que yo quiero felicitar a todos nuestros periodistas independientes que contra marea, que contra amenazas siguen en las calles reportando lo que dice el pueblo. Siguen reportando la voz de la gente siguen en las manifestaciones y quiero decirle también que como nicaragüense me siento muy orgullosa del pueblo muy orgullosa de la gente porque mucha gente me dice aquí también Leana cuando me ven muy apasionada diciendo la noticia todos los días cuando llego a la mesa de asignaciones yo siempre tengo algo para hablar de Nicaragua y muchas veces me dicen pero es que ya Nicaragua entonces yo digo no podemos hacer esto podemos hacer lo otro y cuando me ven así apasionada mucha gente me dice venezolanas o cubanos Leana pero es que Nicaragua va a ser igual que Venezuela o se va a pasar lo mismo que en Cuba y yo siempre les digo no ¿saben por qué no va a pasar lo mismo? porque el pueblo nicaragüense tiene más de 100 días la estrategia de Daniel Ortega si fue la misma de Castro y de Cuba ellos dijeron a los primeros que salgan los vamos a matar para que no salgan más vamos a meterlos en miedo pero nuestro pueblo nicaragüense la historia de nosotros es una historia de guerra y la historia de nosotros no viene de los tiempos modernos estoy hablando de la historia de Andrés Castro del tiempo de la conquista voy a decirlo en términos nicaragüenses nosotros somos arrechos o sea Andrés Castro cuando Andrés Castro estaba con los filibusteros españoles así ese hombre vino agarró una piedra el tipo David de Goliat esa historia es nuestra y con una piedra derrotó a un filibustero y él no es la única Rafael Herrera una mujer para defender su castillo agarró unas toallas la llenó de alcohol y tiró fuego o sea el corazón de los nicaragüenses está lleno de fuego y a los nicaragüenses no los callen así por así porque ustedes creen que mientras más tiran balas más salen la gente más sale la gente miren la marcha del obispo los andinistas pensaron ya no van a salir esta gente si le hemos dado mira le hemos tirado morteros le hemos tirado balas acá francotiradores y las mujeres se ponen más arrechas más encachimbadas porque a nosotros no nos pueden tocar mira yo le explico a la gente cuando me dicen que es lo que pasa en Nicaragua lo que pasa en Nicaragua fue esto Nicaragua vivió una relativa tranquilidad mundial y de crecimiento económico por 11 años los últimos 11 años que estaba Daniel Ortega que pasa había dinero sí pero era dinero porque en ese momento Venezuela estaba patrocinando a través del petróleo millones de dólares la cooperación venezolana daba millones de esa cooperación la familia Ortega Murillo acaparó gran parte se han vuelto una de las familias más millonarias pero hacía un par de cosas obviamente Nicaragua tiene un país lindísimo o sea los turistas comenzaron a llegar a las playas vírgenes y comenzó Nicaragua a verse pero verdaderamente la democracia estaba viniendo viniendo hacia abajo día con día porque Daniel iba trabajando a que las leyes fueran a su medida después en el segundo a la segunda vez que él se quiere reelegir presidente la constitución no se lo permitía porque nuestra constitución dice que solo puede reelegirse dos veces y además solamente puede hacerlo si son en periodo separado él cambió eso nuevamente aliado por supuesto ya empoderado con el control de los poderes su amigo Rivas que era su amigo del alma dijo que no había manera de que eso fuera a ser un problema que eso causaba más bien que siguieran los proyectos trabajándose pero nosotros escuchamos ahora del secretario de la ONU que la reelección no es un derecho humano y no solamente eso que la reelección debilita la democracia porque puede generar una dictadura de facto y entonces Ortega empezó a crear su dictadura y en el último término ya que salió elegido no solamente consolidó su dictadura sino que comenzó a ser una dinastía familiar es por eso que vemos a la señora Rosario Murillo como vicepresidenta y a sus hijos a diferencia de lo que le dijo al entrevistador Oppenheimer sus hijos no solo primero sus hijos no se han graduado de periodistas vamos a ser honestos porque no estudiaron periodismo se han adueñado de los canales y los canales que son subvencionados por el gobierno pero además de eso sus hijos son asesores de la presidencia sus cuatro hijos entre ellos Camila eso se llama nepotismo en cualquier lado eso es crear una dictadura entonces ¿qué pasó? el 18 de abril pasó lo siguiente otra cosa que la gente quiero que conozca nuestra cultura a nosotros los nicaragüenses desde que estamos chiquiticos nos enseñan a querer a nuestros viejitos para nosotros nuestros abuelitos son lo más sagrado que tenemos o sea mamita papito son es que son los seres que nos enseñan a quererlo y a respetarlo entonces ¿qué pasa? viene la reforma que viene y que se pasa la gaceta para una reforma que afecta a nuestros viejitos entonces imagínense los pobres viejitos que ya les daban una miseria en el cheque salen unos cuantos viejitos a protestar porque su chequecito ya no lo van a tener completo ¿y qué pasa? vestidos de camiseta de juventud sandinista comienzan a golpear a nuestros viejitos con palo eso eso despertó la furia de nuestros jóvenes de nuestros jóvenes que venían callando todo y que todo el mundo decía zona político se la pasan en el teléfono celular se la pasan chateando entonces nadie se esperaba ese despertar de la juventud porque pensaban que no están en la política están adormecidos esa fue nuestra reserva moral esa fue la gota que derramó el vaso y por eso ese 18 de abril nuestra juventud salió a defender a sus abuelos yo uno de los dos de los casos que me llamó la atención uno fue una madre que yo entreviste nicaragüense que tenía tiempo de no ir a su país que se vino a trabajar por sus hijos su hijo estaba graduado de la universidad y su hijo se lo mataron y dice esa madre que la última vez que habló con él ella volvió no tenía papeles en Estados Unidos y dice tengo que ir a ver a mi hijo porque no tenía tiempo de no verlo quiero por lo menos despedirle una tumba fría cuando esa madre habló conmigo esa madre me dijo yo le dije que no se metiera en eso y me dijo como yo voy a dejar que mi pobre viejita me le quiten los pesitos que le tiene hay tanta historia que a mi me han marcado yo le digo a la gente y a la gente que me conoce se vale llorar o sea yo si lloro yo soy llorona por naturaleza soy media poeta y loca también me encanta la declamación y lloro y siempre lloro con las historias humanas que hago lloré cuando fui a Cuba yo fui infiltrada a Cuba hace muchos años y lloré con las historias de Cuba entonces imagínense como yo no voy a llorar si mis hermanos cubanos como yo no voy a llorar cuando yo regreso a mi país y veo a la gente tan humilde porque los nicaragüenses son trabajadores y son humildes yo miraba a esas madres que me miraban a mí y me gritaban desesperadas por ayuda y me decían mi hijo lo tiene en el chipote pero si mi hijo no ha hecho nada una pareja que yo entrevisté de Tipitapa su hijo Ricardo se lo mataron y esa madre humilde me dice a mí mi muchachito iba a ser el primero en graduarse de una carrera universitaria quería ser guía turístico o sea estamos viendo que nuestra juventud iba a romper el círculo de la pobreza como dice Samuel Huntington muchos de esos jóvenes que han asesinado eran los primeros en sus generaciones en tener un título universitario su madre con esfuerzo lavando cocinando planchando siendo empleada doméstica se desvelaron para que sus hijos fueran a la universidad y a sus hijos se los mataron se los asesinaron y cuando vemos las imágenes de esos muchachitos de 20 años ese Alvarito Conrado Alvarito Conrado fue el primer caso que a mí me tocó el corazón yo le escribí en primera persona un artículo porque cuando yo terminé de entrevistar a su abuelita y a su padre la mirada de ese niño no se me salía del corazón la abuelita estaba enojada con él porque la abuelita no quería que él fuera y él su padre no sabía que había ido y ese niño agarró el dinero de su mesada y estamos hablando de familias pobres que pueden haber sido 10 pesitos que no son ni un dólar agarró ese dinero de su mesada y se fue a comprar agua y lo que él estaba haciendo afuera de la catedral de Managua el presidente dijo que en la iglesia nunca habían matado a nadie pues aquí están los ejemplos de los que mataron Alvarito Conrado fue el primero él estaba afuera de la catedral cuando un francotirador le dio una bala que le rozó la garganta el video de ese niño gritando me duele respirar ahí está el video en YouTube me duele respirar y yo creo que a los nicaragüenses hoy en día todo nos duele respirar y a todos los hermanos que aman la democracia de un país les debería doler respirar porque no es justo que un niño que está pasando agua con su dinero muera porque estaba ayudando a protestas de los estudiantes pero ahí no termina el caso de Alvarito Alvarito se pudo haber salvado porque la bala le rozó en la garganta y le dolía respirar y lo llevaron al hospital Cruz Azul y en ese hospital le negaron la atención médica ¿en qué país del mundo puede haber una crueldad tan animal y tan bestial de decirle a un doctor que no puede atender a un herido que no puede atender a un niño de 15 años herido cuando llegó al hospital Bautista murió Alvarito Conrado era un niño chiquitico y menudito y murió desangrado el padre le dijo que si lo hubieran llevado tiempo Alvarito se hubiera salvado pero después de eso otro ejemplo de lo que decía el presidente como miente cínicamente que dice que nunca una iglesia había muerto nadie el 13 de julio en la UNAM vimos videos de una joven que fue esa joven fue primeramente estaba en las trincheras y la secuestraron y le arrancaron las uñas y esa muchacha tan valiente todavía siguió protestando porque yo le voy a decir la verdad yo creo que yo soy muy cobarde pero a mí me toca un pelito yo creo que me voy a mi casa a meter a guardar no sé pues no puedo decir eso pero para que vean la valentía del pueblo nicaragüense o sea se lo estoy diciendo somos encachimbados somos como los caciques de Iránjen y somos burlescos también eso es parte de nuestra idiosincrasia porque en medio de toda la crisis hemos visto la burla esa niña hizo un video cuando estaban atacándolos con AK se escucha el video las ráfagas de balas eso es una masacre no una guerra porque guerra es cuando hay dos bandos armados estos niños tenían tiradoras piedra y mortero y esta niña se despide y le dice mamá mamá perdóname me salió a defender a mi patria esa muchacha salió viva después la volvieron a secuestrar pero el ejemplo de ahí es que ahí se salvaron gracias a Dios que estaba un reportero del Washington Post esa fue la única razón por la que esa gente se salvó la única razón es que estaba un reportero del Washington Post y el reportero empezó a escribirle a Estados Unidos y ahí que ahí fue que intervienen para sacar a los heridos ahí estaba un doctor que también entrevisté el doctor Duarte uno de los pocos especialistas del corazón infantil pediatra uno de los pocos que tiene nuestro país trabaja para el Vivian Pela y tenía su consultorio y se fue a ayudar a los muchachos y él dice que cuando estaba ahí el periodista le decía ¿qué va a pasar con nosotros? estaban todos en el suelo y a la divina misericordia la iglesia no paraban fueron 18 horas constante de balacera imagínense la gente en el suelo dice que el periodista le decía ¿qué va a pasar con nosotros? en inglés y el doctor le decía bueno si entran los paramilitares aquí nos vamos el otro ejemplo que les iba a dar y con eso ya culmino Gerard Vázquez Gerard tiene venía 20 años de Masaya Masaya es el pueblo de nosotros más heroico Monimbó que viva Monimbó que bárbaro ese pueblo sí que son ala no sé cómo ni describirlos que heroico que yo siempre yo lo he dicho cada vez que hablo cuando yo vuelva a Nicaragua Libre me voy para Masaya y a todos mis artesanos le compro de todo porque fueron los primeros que se levantaron y fueron los primeros que dijeron aquí no va a pasar el repliegue porque ellos fueron los que le dieron el voto a los sandinistas y siempre se valongloriaba porque Sandino es de Monimbó y ellos fueron los primeros que se levantaron Masaya en Monimbó increíble entonces este muchacho es de Masaya Gerard Vázquez 20 años y me cuenta el doctor que a él lo hirieron tres veces la primera vez lo hieren una bala que dice que estaba muerta o sea que no le dio tan fuerte y lo atiende y dice que le dice el doctor Gerard quédate aquí ellos habían improvisado como un puestito médico quédate aquí Gerard y le dice no 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 doctor no denme un analgésico y me voy que si los paramilitar entran aquí a la iglesia agarran a todo yo no puedo permitir que entren con su morterito afuera de la iglesia la segunda le otra bala le rosa y le hiere el brazo y vuelve donde el doctor y el doctor le dice no pero niño quédate quédate aquí no te vayas no doctor ya me voy estoy bien estoy bien y la tercera fue la vencida para él porque un francotirador también le dio en la cabeza el doctor un doctor ya bastante mayor así pues no lo voy a decir que estoy diciendo viejo no pero un doctor con mucha experiencia ese hombre cuando me contó la historia me la dijo llorando dice él que entre la pala él fue a recibir a Gerard Vázquez lo fue a recibir y dice que que Gerard venía hablando de Nicaragua y que sus últimas palabras que dijo consciente en los brazos del médico fueron que viva Nicaragua la última palabra de ese muchacho consciente fueron que viva Nicaragua y después por 40 minutos estuvo en una cama agonizando Gerard Vázquez otro joven que fue asesinado en una iglesia pero yo creo y tengo esperanza en que con la ayuda internacional es muy importante me dicen las personas que podemos hacer lo que pueden hacer es compartir la información lo que pueden hacer es ayudarnos a seguir denunciando ayudarnos a que el mundo conozca lo que está pasando nosotros no podemos ver que a una persona la están asesinando y quedarnos sin decir nada porque estamos siendo cómplices de esa violación de derechos humanos o sea nosotros no podemos permitir eso los nicaragüenses están haciendo su parte ellos están en las calles todavía ellos siguen protestando en Nicaragua ahora se aprobó una ley de terrorismo todos los que protestan los médicos el médico que yo entrevisté está aquí en Miami porque lo acusaron de terrorista por haber cumplido con su juramento democrático es terrorista entonces lo que se puede hacer es cada quien desde su plataforma seguir apoyando yo quiero decirle que vuelvo y repito me siento orgullosa del pueblo nicaragüense el pueblo nicaragüense sigue manifestándose sigue luchando por su libertad por la democracia y por la justicia tres palabras tan clave que se han vuelto para los Ortega una gran amenaza que se han vuelto para querer paz democracia y justicia es como pedir lo imposible para ellos así que el mensaje es seguir denunciando yo como periodista seguiré haciendo mi trabajo seguiré contando la historia que impacta y seguiré contando la historia de mi país y confiando y orando en Dios de que pronto llegue la libertad de que no haya más derramamiento de sangre los últimos datos dicen que son 448 personas muertas hasta el momento de esos también hay más de 700 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua se está viviendo la parte más cruda de la dictadura hoy en día hay una cacería de brujas impresionante nuestros jóvenes están viviendo el último dato de la ONU revela que son 23.000 nicaragüenses los que están pidiendo refugio en Costa Rica algunos que pueden llegar acá están llegando así que por favor les pido que no se olviden de Nicaragua que nos ayuden a seguir denunciando y sigamos alzando la voz por ese pueblo heroico que vive Masaya que vive León que vive Nicaragua libre y un aplauso para todos los nicaragüenses que están allá ahora que muchos sienten que están viviendo un estado de terror paramilitares por todas las calles no se puede salir de noche hay un estado de queda silencioso pero ahí siguen siguen de pie y siguen usando su bandera azul y blanca para protestar esa bandera que es nuestra arma que vive Nicaragua gracias me ha dejado verdaderamente conmovido esta charla de Leana y prácticamente sin palabras como decía Alvarito que le costaba hablar pero bueno yo voy a tratar de resumir en breve síntesis lo que ha ocurrido en Nicaragua que ustedes ya lo han visto en los periódicos pero con un análisis y cuáles son las posibilidades de la salida de este conflicto a manera de introducción yo le llamo del 2007 al 2018 el desmontaje de la democracia como ocurrió en breve síntesis mediante la desnaturalización y partilización de las fuerzas armadas la policía y el ejército Daniel Ortega se empecinó desde el propio día que asumió la presidencia el 10 de enero de 2007 a recordarles a la policía y al ejército su pasado sandinista pues su ancestro sandinista su origen y poco a poco fue corroyendo las instituciones hasta que llegamos al día de hoy y tenemos lo que tenemos otra manera fue los fraudes electorales para poder lograr gradualmente el control de todos los gobiernos municipales y el control absoluto de la asamblea nacional para más tarde hacer reformas electorales con el fin de conciliar el poder absoluto y eliminar los candados constitucionales a la no reelección consecutiva el control del aparato judicial la contraloría el mando directo sin intermediación de civiles de los mandos militar y policial es decir anteriormente había un mando a través del ministro de gobernación el ministro de defensa prácticamente eso desapareció con Daniel Ortega y asume a través de una reforma a la ley tanto de la policía como al ejército asume el mando directo el jefe supremo es el que tiene la responsabilidad inmediata además como ustedes ya saben el gobierno corporativista con el sector privado que asegura estabilidad crecimiento económico sostenido paz y seguridad ciudadana todo esto es absolutamente verificable cierto Nicaragua estaba creciendo a un ritmo de 5% anual y era el segundo o tercer economía más dinámica de América Latina luego viene el golpe final de lo que quedaba a la democracia antes de las elecciones de noviembre del 2016 es el descarrilamiento en junio del 2016 del principal partido de oposición que existía entonces el PRI alrededor del cual se estaba formando una coalición opositora para ir a las elecciones en noviembre del 2016 dándole el mando de ese partido a un grupo de políticos colaboracionistas sin arraigo popular y propiamente un mes después de ese golpe que ya prácticamente deja a la oposición sin vehículo electoral se produce la destitución de 26 diputados propietarios y suplentes opositores bajo la figura de que habían cometido el pecado capital de transfugismo político un nuevo pecado en la constitución de Nicaragua porque no habían rendido su rey ante las nuevas autoridades partidarias del PRI como no fuimos a la casa del señor Pedro Reyes que nos convocó entonces ya hicimos transfugismo político es decir como que si no hubiéramos ido de ese partido no hubiéramos pasado y por esa razón nos porque yo fui uno de los destituidos ilegalmente nos destituyeron en agosto de 2016 este esto ya fue basado como decía en reformas constitucionales que lograron pasar con la mayoría calificada de la asamblea nacional la que les dio el fraude del 2011 así llegamos al 2016 cuando Daniel Ortega fue reelecto por tercera vez contra mandato expreso de la constitución que históricamente en todas las constituciones en Nicaragua ha estado sellado el principio de la no reelección en todas las constituciones desde el nacimiento de la república pero bueno en el caso de la constitución que teníamos vigente establecida la no reelección consecutiva y la no reelección después de haber sido presidente más de una vez Daniel tenía las dos prohibiciones porque había sido presidente y también ya había sido acababa de ser presidente entonces estas elecciones del 2016 se dan con una abstención del 70 o más por ciento que evidencia el rechazo popular a lo que se llamó la farsa electoral y la instalación de una nueva dinastía con la elección de su esposa como vicepresidente ya se podían ver los albores de la dinastía ya con la esposa de vicepresidente desde el el 2016 sin embargo para la sorpresa de ustedes no hubieron manifestaciones masivas de repudio al desmantelamiento de todo esto de la democracia por un año todos los miércoles fuimos a protestar miembros del PRI frente al Consejo Supremo Electoral demandando elecciones libres competitivas y observadas y la concurrencia era apenas de 100 a 200 personas y allí nos enfrentábamos todos los miércoles frente a la a la policía prácticamente nadie protestó vamos a la segunda etapa que es la caída del disfraz el 18 de abril del 2018 a julio del 2018 se les cayó el disfraz se quedaron desnudos no eran religiosos ni cristianos ni solidarios y tampoco les interesaba preservar la paz que no fuese la paz de la sumisión solo les interesaba preservar el poder a cualquier costo ¿cuántos costosos altares iluminados y enflorados fueron necesarios para esconder en un disfraz lo que hay detrás de una pareja que manda a ametrallar durante 15 agonizantes horas una iglesia con cientos de personas indefensas adentro y que no permite siquiera que las ambulancias puedan llegar a evacuar los heridos que mueren desangrados dentro de la misma como el joven que murió en la iglesia de la divina providencia según el vicario de la iglesia Jesús de la divina providencia don Eric Alvarado Cole perdón el vicario el reverendo Eric Alvarado Cole solo en el techo de la iglesia se contabilizaron la semana pasada 130 orificios de bala mientras estaba siendo reparada cuántos discursos por la paz y la reconciliación fueron necesarios para esconder lo que hay dentro del disfraz de personas que han ordenado a sus guardias disparar contra tantos jóvenes y niños estudiantes desarmados ahora ya no podrán caminar ante el mundo pretendiendo estar vestidos como en la famosa fábula de niños del danés Han Christian Anderson el nuevo traje del emperador en el que el rey engañado por sus astres le confeccionan un vestido elegantísimo tan elegante que nadie podía ver hasta que el rey salió a las calles y caminó desnudo frente a sus súbitos y entre la multitud un inocente niño exclamó el rey está desnudo hoy todo el mundo ha visto el verdadero traje del rey totalmente desnudo y se han desencantado en primer lugar los nicaragüenses en segundo lugar el continente americano en tercer lugar Europa y en cuarto lugar los partidos supuestamente afines de la internacional socialista y todos ellos nada quieren saber de un rey y una reina que perdieron su disfraz el último elemento que faltaba para coronar la dictadura llegó en abril y con creces la represión resulta y aquí quiero contarles es una anécdota este último elemento que llegó en abril la represión estaba el 4 de abril fue la última vez que yo estuve fuera de Nicaragua y estaba reunido en un restaurante con dos amigos que están aquí compañeros de Incae Luis Fernández y Federico Cuadra y me decía Federico que barbaridad Nicaragua es una dictadura cuando se va a alzar el pueblo esto es horrible es un gobierno dictatorial yo le decía Federico este no es un gobierno dictatorial todavía podemos decir que es autoritario pero todavía no es dictatorial porque hace falta un elemento común de todas las dictaduras que es la represión y además cómo te explica que el pueblo no se levanta de todo lo que han hecho nada aquí no pasa nada los chavalos están felices en los parques con wifi le decía yo están felices la juventud con wifi en los parques el turismo está bujante en Nicaragua y aquí han desmontado la democracia y aquí no ha pasado nada aquí lo único que falta estamos hablando del 4 de abril de este año es que haya represión para que pueda ser considerado dictadura y la represión vino con crece y el segundo elemento que yo le decía a mis compañeros del Incae que haría falta para un levantamiento es que al pueblo le decía le aprieta el zapato la situación económica y ahí viene porque es una cosa detrás de la otra la represión provoca la inestabilidad y eso provoca la salida del capital la salida de las industrias viene la pobreza el desempleo y ahora la vamos a tener también lamentablemente luego que podemos aprender que cosas son para mi significativas de esta revolución azul y blanco que hemos vivido le voy a dar un elemento el AK-47 perdió el romanticismo el fusil AK-47 perdió el glamor y el romanticismo revolucionario como arma libertaria ahora es un símbolo de maldad de represión y de muerte no puede un símbolo de muerte convertirse en un símbolo de la nueva república azul y blanco la respuesta armada a la violencia de Ortega perdió todo el glamor para nuestra juventud que ha demostrado una madurez insospechada el celular ha reemplazado el fusil en nuestros días jóvenes en nuestros días jóvenes los barbudos armados esgrimiendo un fusil en lo alto nos parecían glamorosos fachenteábamos fachenteábamos viéndonos como héroes en este rol ante la tiranía somocista pero estos jóvenes están haciendo historia rompiendo el ciclo maldito de la violencia de nuestra historia patria ya nunca más se verá como romántico y valiente el fusil de guerra porque nuestra juventud lo convertirá para siempre en símbolo de ignominia de cobardía y de opresión otra lección aprendida en esta revolución que hemos vivido en esta insurrección azul y blanco a mi manera de ver el ejército no sirve para nada quedó demostrado también que el ejército no sirve para nada en tiempos de crisis para nada sirven los tanques los helicópteros los aviones las lanchas patrulleras cuando hay una situación crítica en la que el pueblo al que se debe el ejército y ha jurado defender está siendo masacrado no necesitamos tampoco un ejército en tiempos de paz porque ciertamente es un lastre para el presupuesto de una nación pobre y pequeña como Nicaragua máxime como va a quedar después de esta situación y habiendo sido ministro de defensa en una época en que el ejército de Nicaragua se preciaba por su institucionalidad y profesionalismo lo que en ese momento fue reconocido por todo el pueblo nicaragüense me duele reconocer esto pero es la pura verdad durante el desmontaje de la democracia hubo un retroceso institucional gradual una reversión del camino andado de parte del ejército y de la policía otro elemento que me ha llamado la atención es la madurez cívica de todo el pueblo quedó demostrada la madurez cívica del pueblo nicaragüense particularmente la de los estudiantes que despertaron la conciencia nacional a pesar de su aparente estado de letargo y apatía hasta el 18 de abril el pueblo no se manifestó masivamente a lo largo de todo el desmontaje de la democracia de parte de Ortega sino hasta que fue reprimido violentamente como señalaba Liana y ocurrieron las primeras muertes en los primeros tres días de abril 19 20 y 21 vimos perplejo como cuando se dieron los saqueos en algunos supermercados palí la gente defendió y en algunos casos hasta se dio a la tarea de devolver la mercadería que otros habían saqueado o sea hubo un despertar de la conciencia cívica del pueblo inimaginable el otro elemento que yo llamo el quinto elemento es la recuperación y apropiación de los símbolos patrios se recuperaron los símbolos patrios que habían sido suplantados y distorsionados por los partidarios y esotéricos que por 11 años impuso el régimen el escudo nacional había sido caricaturizado los árboles esotéricos que se convirtieron en un elemento indispensable se convirtieron en un elemento indispensable en todos los informes oficiales incluyendo el presupuesto general de la república es decir no había un informe oficial que no viniera con los árboles esos que le llaman de la vida de la vida pues los arbolata la primera parte la primera parte de la insurrección azul y blanco en la primera parte de la insurrección azul y blanco cayeron estrepitosamente los árboles metálicos y esotéricos llamados popularmente chayopalos y también y también cayeron todos los rótulos monumentales levantados al culto al culto a la personalidad de la pareja gobernante y el himno nacional y la bandera azul y blanco se convirtieron en cada esquina de cada pueblo y cada ciudad en los estandartes de la lucha cívica es decir fue tal la recuperación de los símbolos patrios que ahora Daniel Ortega en la televisión se despoja de los partidarios para solo aparecer con los símbolos patrios nunca en la historia había dejado la bandera rojinegra en una conferencia de prensa por conveniencia ahora los símbolos patrios se convirtieron en el estandarte de lucha cívica tanto así que en algún momento a un pobre muchacho a un pobre señor lo asesinaron porque en su carro andaba una banderita azul y blanco y en un momento en que todos quitamos la banderita azul y blanco de los carros cuando ocurrió eso ok vamos al sexto punto la muerte de la censura y las redes sociales el gobierno perdió la batalla principal el control de la libertad de expresión tanto en la calle como en las redes sociales quedó demostrado que en la época moderna las dictaduras por más sanguinarias y represivas que sean no pueden controlar el libre flujo de información a través de las redes sociales amplificado en los medios de comunicación masiva desde abril durante la insurrección azul y blanco cada ciudadano con un celular en la mano se transformó en un periodista espontáneo reportando a escondidas con su ínfima cámara de video del celular y documentando para los medios de comunicación masiva así como para los organismos internacionales de derechos humanos la represión en todas sus formas contra esto la censura de prensa tradicional que conocimos y sufrimos en carne propia en los años 80 durante la primera dictadura de Ortega esta es la segunda resulta totalmente ineficaz y obsoleta precisamente por eso creo yo que hasta que ahora no la ha aplicado porque contra esto estar censurando un periódico todos los días no tiene no tiene sentido ha quedado demostrado que la mentira no sirve para nada en un mundo de comunicación masiva e instantánea el mundo observa todo cuando acontece en Nicaragua y hace que la mentira sea obsoleta la tecnología dejó atrás también el mundo de George Orwell en su novela de 1984 que si cayó como anillo al dedo en la dictadura de Ortega en 1984 entonces si se reprodujo la novela de Orwell en 1984 el control absoluto de la población de la información de todo pero no ahora el otro elemento que cabe destacar de esta insurrección azul y blanca es la indefensión ante la indefensión perdón ante la indefensión lo espiritual y la religión ante la indefensión por la desproporción del uso de la fuerza letal con la utilización de armas que son exclusivas para conflictos bélicos la ciudadanía recurrió a lo espiritual a la iglesia católica y sus pastores supieron defender al pueblo de las fuerzas tenebrosas pero al cabo de cierto tiempo el disfraz de la segunda dictadura terminó de caer cuando en su discurso del 19 de julio Ortega identifica a los obispos y a la iglesia como sus enemigos por estar de parte de los golpistas y terroristas esas son palabras textuales de Ortega el máximo pecado de la iglesia ahí en cual fue durante la segunda dictadura de Ortega el máximo pecado de la iglesia es haber interpretado el sentir del pueblo y haber abierto las puertas de la iglesia para refugio de la población perseguida que hacer ahora después de tres meses y más de 350 muertos creo en una combinación de factores más marcha cívica reanudación del diálogo nacional siempre con la mediación y testigos de la conferencia picopal de Nicaragua y con la inclusión de garantes internacionales como lo han pedido las cámaras empresariales de Nicaragua estos pueden ser el SICA que es el organismo de integración centroamericana la OEA la ONU la Unión Europea pero con los siguientes objetivos concretos a corto y a mediano plazo primero el cese de la represión la liberación de prisioneros políticos desarme y desmantelamiento de las fuerzas para policiales o para militares segundo respeto absoluto a la libertad de expresión y movilización del pueblo nicaragüense tercero reformas al Consejo Supremo Electoral ya para que puedan haber elecciones creíbles y transparentes del año que viene cuarto elecciones anticipadas en el 2019 quinto observación nacional e internacional para todo el proceso electoral para asegurar la transparencia y el respeto a la voluntad popular no volvemos a ir a elecciones con ese Consejo Supremo Electoral y sin observación internacional como la hubo en 1990 que eso fue lo que le dio la victoria a mi madre Violeta Barrios de Chamorro una continuación del diálogo nacional sin la mediación de los obispos no tendría credibilidad ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional ya que estos se han ganado el respeto y el cariño del pueblo independientemente de su religión todas las religiones prácticamente han llegado a aplaudir el rol que ha jugado la iglesia católica en Nicaragua y por último para cerrar Liana decía que el pueblo nicaragüense es arrecho sí es arrecho una de las personas más valientes que yo he conocido mi padre pero Joaquín Chamorro cardenal que tenía creo yo una valentía temeraria cuando fue entrevistado por un periodista costarricense le hacía la pregunta y usted doctor Chamorro no tiene miedo con lo que está diciendo así aquí pues con lo que está estas declaraciones que está dando que algo le pueda pasar a usted o a su familia y entonces mi padre dijo le voy a responder como reza un viejo proverbio mexicano le pregunta el periodista y usted tiene miedo sí tengo miedo pero cada quien es dueño de su propio miedo así que con esta me despido muchas gracias bueno después de la brillante presentación de la periodista Leana Astorga que nos ha mostrado la realidad que ustedes conocen y de esta explicación sociopolítica que nos ha traído Pedro Joaquín Chamorro simplemente permítame poner en contexto lo que está pasando en Nicaragua en el ámbito internacional lo que está pasando en Nicaragua es algo que ya ha pasado en otros países y que pasará en breve en algún otro país más porque este siglo 21 está marcado por la recreación de la dictadura castrista con el dinero que le lleva Chávez de Venezuela y que irrumpe en el siglo como movimiento bolivariano proyecto ALBA socialismo del siglo 21 y pone estos gobiernos instala gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua Daniel Ortega no es un resultado de la voluntad nicaragüense como bien se ha explicado aquí es el resultado de un proyecto transnacional digitado por el Castro chavismo para controlar la América Latina cosa que en efecto llega a ser en algún momento con la Argentina de los Kirchner con el Brasil de Lula y de Rousseff con la Bolivia de Evo Morales con el Ecuador de Rafael Correa con la Venezuela de Chávez y Maduro con la Nicaragua de Daniel Ortega y con el Petro Caribe que controla la organización de Estados Americanos y otras posiciones internacionales es importante recalcar que aquí se dice que Nicaragua no es Cuba y no es Venezuela y no hay duda de eso pero lo que está pasando en Nicaragua hoy día ya ha pasado en Cuba y ya ha pasado a Venezuela y está próximo a pasar en Bolivia porque estos son los cuatro países que están bajo el control de lo que queda del sistema castrochavista que han salido del ámbito de la política para convertirse en dictaduras de crimen organizado y por eso hemos querido titular a este foro la dictadura criminal de Nicaragua y eso no es una casualidad es que se trata que todas y cada una de las acciones que realizan los regímenes de Cuba de Venezuela de Nicaragua y de Bolivia siguen una misma agenda observan un mismo sistema y tienen un mismo objetivo el objetivo es permanecer indefinidamente en el poder yo quiero celebrar el reconocimiento que hace ahora Pedro Joaquín Chamorro que al fin Nicaragua es una dictadura pero Nicaragua es una dictadura desde hace varios años con o sin represión porque Nicaragua más allá de esa dura realidad objetiva que necesitó de muertos para reconocer un dictador hace años que no tenía elecciones libres hace años que no tenía estado de derecho hace muchos años que no tenía división e independencia de los poderes públicos y hace muchísimos años que violaba los derechos humanos de sus ciudadanos las dictaduras del siglo XXI no son dictaduras que han llegado al poder por un golpe de estado violento o vestidas de militares o con elementos armados como las dictaduras de los 60 y los 70 o como el castrismo llegó el año 59 han llegado al poder por elecciones y después a través de un procedimiento de ruptura sucesiva del orden democrático han suplantado la democracia y han creado un conjunto de leyes infames que se llaman así porque son leyes que violan los derechos humanos para perpetuarse indefinidamente en el poder y han instituido dictaduras con mascarón con careta de democracia que se han ido cayendo conforme se han establecido las violaciones a los derechos humanos las crisis económicas y las masacres que ahora se producen en Nicaragua y que el año pasado y el ante año pasado se produjeron en Venezuela o que se vienen produciendo reiteradamente en la dictadura castrista de Cuba entonces hay que poner en contexto el tema de Nicaragua y toda esta experiencia terrible que vive hoy día Nicaragua nos muestra que en el hemisferio en la América Latina tenemos una cadena dictatorial que está formada de cuatro eslabones al término del siglo pasado la dictadura era solamente una la cubana y estaba en proceso de decadencia en su periodo especial el año 99 cuando Chávez le acerca el dinero para recrear esta locura hoy día hay cuatro dictaduras la cadena es Cuba Venezuela Nicaragua y Bolivia pero eran más el Ecuador está saliendo de eso gracias a una acción de recuperación de la democracia del actual presidente Lenín Moreno no ha entrado en eso Colombia no ha caído en eso Perú por su institucionalidad ha salido de esa influencia el Brasil con el impeachment a Rousseff y con la caída y encarcelamiento del corrupto Lula da Silva y ha salido Argentina de eso con la ganada de elecciones que ha tenido Macri sobre Kirchner y eso ha producido que la OEA se recupere de la mano de un visionario de principios como es Luis Leonel Almagro el hemisferio el hemisferio se está recuperando y está mirando de nuevo la democracia está mirando de nuevo los principios y valores a partir de estos hechos muy dolorosos sangrientos como el de Nicaragua que nos obliga a mirar además del proceso específico de Nicaragua el bosque completo que es la recuperación de la libertad y la democracia en las Américas ahora el papel de Nicaragua en esto es vital porque como aquí lo han explicado los expositores Nicaragua es el eslabón de esa cadena que puede romper la cadena que en los hechos la ha puesto en evidencia ha rinconado más a la dictadura de Venezuela ha obligado al dictador cocalero de Bolivia salir en defensa de esto y ha obligado a poner en evidencia todo lo que es un sistema que está liderado por la Cuba castrista que está tratando de hacer un afeite con una reforma constitucional en dictadura paréntesis aquí las constituciones se hacen y se modifican por la voluntad popular en dictadura no se puede hablar de constitución porque es la voluntad del régimen la que está tratando de ajustar su estatuto dictatorial si eso es paréntesis entonces vuelvo al tema del rol de Nicaragua en este tema en el tema de poner en evidencia las dictaduras en el tema de mostrar con sus mártires con sus héroes y con sus muertos que hay un problema de dictaduras en América Latina y en ser en mi criterio el punto histórico donde se va a quebrar la cadena de las dictaduras en América Latina la primera derrota seria hasta aquí moralmente el pueblo de Nicaragua le está ganando a la dictadura de Ortega y Murillo aunque la dictadura siga detentando el poder y ese triunfo moral que se ha de convertir en un triunfo material además de ser el triunfo al valor a la hidalguía a la fuerza del pueblo nicaragüense ha de ser la apertura del proceso de caída de la dictadura de Venezuela de la recuperación de la democracia en Bolivia y de la restauración de un verdadero proceso de libertad y democracia en Cuba que es el centro de todos estos males ustedes cuando terminemos este foro piensen y vean que si no hubiera sido por la alianza entre Chávez y Castro Daniel Ortega no hubiera vuelto nunca al poder si no hubiera sido por el dinero del petróleo venezolano con todas esas obras y ese boom que ha generado un crecimiento económico en Nicaragua eso nunca hubiera sucedido pero tampoco un dictador se hubiera podido instalar asociado con la burguesía y con los ricos de Nicaragua para humillar al pueblo de Nicaragua si de algo sirven los mártires nicaragüenses es de poner estos hechos en evidencia pero mi tarea a nombre del Interamerican Institute for Democracy es decir estos actos heroicos estos actos de valentía suprema en Nicaragua son de toda y para toda América Latina porque la lucha es hemisférica para derrotar al costrochavismo que es una verdadera institución que ha instalado el crimen organizado en lugar de la política muchas gracias Pedro Joaquín va a estar con Oscar Baza dentro de un ratito y ya no queda más remedio que terminar la cosa yo te felicito porque me emocionaste mucho vamos a publicar el trabajo de Pedro Joaquín en un democracy paper del instituto porque es un documento muy importante ¿lo ha abierto? muy bien gracias gracias aplausos 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 aplausos